Errores y soluciones al decorar Escoger una iluminación intensa, ubicar los interruptores de forma inadecuada, no tener en cuenta la luz natural, poner lámparas a la altura incorrecta. Todos estos errores perjudican cualquier decoración, y para corregirlos, debemos hacer una planificación que incluya muebles, ventanas, puertas y otros elementos, así como colocar a una altura correcta las lámparas y tener mayor provecho de la luz natural abriendo las cortinas de las ventanas. Otro error común consiste en colocar en una habitación un mobiliario muy grande o, por el contrario, poner muebles muy pequeños. Por ello, es aconsejable medir el espacio donde se van a poner los muebles y que haya equilibrio y armonía. Poner el mobiliario necesario y no hacer uso de accesorios que no aporten nada a la decoración. Otro aspecto a tomar en cuenta es seguir las tendencias de decoración. En este caso, lo mejor sería elegir lo que te gusta. Escoger una decoración con la cual te sientas a gusto y describa tu personalidad. Decorar los espacios con estilo y que tengan tu sello personal. Otro error muy habitual es ubicar de forma incorrecta las obras de arte en las que muchas veces se cuelgan más cerca del techo que del mueble de abajo o se coloca una pieza muy pequeña en una pared muy grande. Esto crea una sensación de vacío. Lo más recomendable es que los adornos y obras de arte queden a la altura de los ojos estando de pie. Lo aconsejable es escoger el espacio que tenga más vitalidad y en el que se pase mayor tiempo, como son los salones, comedores, dormitorios, etc. Hacer una elección de estilos y colores decorativos Para tener acierto en cuanto a este punto, no es necesario pintar toda la casa del mismo color o que todos los textiles y estampados sean iguales, pero hay que tener cuidado con los tonos imposibles de combinar y mezclar tendencias. Siempre es una opción correcta elegir una base en blanco, ya que proporciona mucha luz y mezclado con otros tonos pueden dar carácter y calidez al hogar. El orden y la correcta organización son claves a la hora de tener una casa bonita y bien decorada. Ármate de cestas, estantes y mantén todo ordenado, que no haya ruido visual, ya que una casa desordenada arruina cualquier decoración. Elige un estilo decorativo y que haya una relación entre los elementos a combinar, como por ejemplo, una cómoda de madera con jarrones u otros elementos decorativos encima, una silla de mimbre junto a una mesa estilo minimalista, vestir las ventanas para que encajen los colores de éstas con la decoración, etc. Es importante que haya armonía en tu hogar a la hora de decorar, tanto en el color como en los elementos decorativos. También es esencial usar una iluminación adecuada que sea natural, emplear cortinas que dejan pasar la luz, hacer uso también de los textores, son fáciles de colocar y puedes bajarlos o subir para que dejen pasar la luz natural. Escoge una lámpara de techo atractiva y otras de pies colocadas en rincones donde no llegue mucha luz. Si este contenido te pareció interesante, no olvides suscribir, darle me gusta y activar la campanita para más notificaciones. Hasta la próxima.